Música Bienvenidos una vez más a un espacio del Rincón del Asociacionismo aquí dentro de la programación de Candinamia estamos con Ana y Mai que son directoras de Cruz Roja Juventud y nos van a comentar un poco pues que es esto de Cruz Roja Juventud bueno como todo el mundo conoce ya Cruz Roja es muy conocido en todo el mundo y tal comentarnos que es Cruz Roja Juventud bueno Cruz Roja Juventud es un departamento de Cruz Roja Española que se dedica a trabajar con el colectivo más joven de la sociedad hacemos diferentes actividades como puede ser animación hospitalaria campamentos urbanos, apoyo escolar campañas de institutos o campañas de días concretos como puede ser el día de SIDA, violencia de género colaboráis con alguna otra asociación, algún proyecto así en días puntuales o algo el día de SIDA con ACAS ¿y qué hacéis? con ACAS y con ALEGA en el Ayuntamiento de Santander solemos hacer actividades en la calle ¿habéis colaborado en las catástrofes de allí de Chile? sí, en la de Haití sí ¿de qué forma? pues a través de donativos por ejemplo solemos ir los domingos a los partidos del Racing con las huchas a recoger fondos a través de entidades como Caja Cantabria y distintos comercios de Torre la Vega también con un banco de alimentos donde estamos recogiendo alimentos que nos trae la sociedad y luego los mandamos, medicamentos, todo eso bueno, me he enterado por ahí de que Cruz Roja Juventud cumple 40 años aquí en Cantabria ¿cuántos cumplís? y contadme un poco cómo ha sido la evolución desde que empezó en Cantabria lleva desde 1982 que fue cuando comenzó Juventud estuvo un periodo de unos 5 o 10 años y después hubo un pequeño parón y bueno, ahora de nuevo lo hemos retomado hace unos 10 años y estamos creciendo cada vez más aquí en Torre la Vega, por ejemplo, solo llevamos dos años empezamos hace dos añitos pero bueno, empezamos nada empecé yo sola y bueno, luego poco a poco se fue involucrando más gente hasta hoy que cada día hay más y muy contentos ¿me podéis destacar ahora mismo algún proyecto en el que estáis trabajando? bueno, ahora los que más elaboran son la campaña de sexualidad charlas de sexualidad en los institutos y la de salud educación para la salud animación hospitalaria también en Valdecilla, en Santander y aquí en Torre la Vega los primeros auxilios también esos son, digamos, los proyectos más destacados bueno, y el de mediación social que tenemos una intervención semanalmente semanalmente la gente cuando va a vuestras sedes sabe lo que es Cruz Roja tiene algo claro ya para... llega y dice ¿quiere ser voluntario? ¿o os pregunta más o menos qué es? nos preguntan porque ellos llegan con la idea de ser voluntario pero en realidad no tienen ni idea se piensa en un... sí, saben que Cruz Roja es un ONG pero no saben que Cruz Roja tiene mil departamentos en los que puedes trabajar como puede ser Juventud Intervención Social claro, lo que es posible las ambulancias siempre nos anuncian ambulancias y socorros y no es eso hay muchísimo más en Cruz Roja comentarnos un poco a la gente que quiera ser socia que ahora está conociendo un poco más lo que es Cruz Roja Juventud ¿a dónde puede ir? ¿y qué puede hacer para eso? para ser voluntario bueno, para participar en Cruz Roja primero hay que decir en Cruz Roja Española en general que se puede ser o socio o voluntario los socios son los que apoyan económicamente es a través de la página de internet de cruzrojasepañola.es pues se pueden informar y pues para ser voluntario tenemos la sede de Torre la Vega y de Santander bueno, también está la de Castro lo único que hay no tenemos Juventud para Juventud tendrían que ir a Santander o Torre la Vega y allí pues ya les informaríamos cómo hacerlo nada, lo único que tienen que traer es muchas ganas de participar nada más vale, ¿queréis comentar algo ya para terminar? ¿algo que se os haya quedado ahí en el tintero? bueno, que si hay gente que es de fuera de Santander y de Torre la Vega también puede decirnoslo porque queremos montar nuevas asambleas de Cruz Roja Juventud y para ello necesitamos voluntarios ¿no? pues pues muchas gracias chicas ya nosotros desde aquí desde Candinavia este espacio ya se desfide espero esperemos que os haya gustado y bueno muchas gracias chicas por participar a la tibanesa 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 Gracias por ver el video.